Cinco, cuatro, tres, dos, ¡arracá! En el clásico de la mañana presentamos El capítulo número siete de La Patrona Voy a cantar un corrido que escuche muy bien mis compas Para la reina del sur, también cante muy famosa En nuestro capítulo anterior, bien dicen que el pez por la boca muere Emocionado, excitado, incentivado por la cantidad de dinero que se van a ganar O que al menos la chubilea ha propuesto a nuestros amigos a Mediopolvo y al Tuani Por hacer una entrega internacional, Mediopolvo se desbocó Mediopolvo empezó a alardear sobre todo lo que había comido alguna vez Todas las competencias de comilones en donde había participado Y eso obviamente lo hizo el candidato número uno para, sí, para servir de mula Y llevar un cargamento de muerte hacia España Directamente el destino Barcelona Aún más, lo azulgrana se le salió a medio polvo Y vive el Barça Luego de firmar un extraño contrato que los ligaba y los hacía responsables por la carga que iban a llevar Un total de, sí, de cuarenta pepitas Cuarenta pepitas de polvo de la muerte que iban a ser, sí, ingeridos Luego trasladados hacia el viejo continente Cuando los detalles fueron proporcionados por la Shubi Mediopolvo intentó recularse pero ya era muy tarde La sentencia, la sentencia vino y no era ninguna broma Les voy a decir algo No se vayan a rajar Porque si se rajan Pobrecitos Los pico Y con pico Y además van a terminar de barril de colonia No se vayan a No se vayan a Aquí, aquí, aquí No se vayan a quedar allá O sea que allá los mando a tres Allá tengo mis contactos Mis conectes Toda mi gente está allá No se vayan a quedar No, 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 derecho Nosotros no nos quedamos Yo voy a hacer todo el trabajo diplomático que sea posible Para poder llevar bien la mercancía Y poder hacer bien el trato Nombre, mero mi señor De verdad que no me quedo Recuerden El contacto es El gato con botas El gato con botas Él es el contacto Él es el contacto Él te va a ayudar Él te va a sacar de la miseria Recordá Pero mirá de plano Perdoná que te interrumpa Son cien mil Cien mil, vea, quedamos, vea Cien mil, está bien O sea, ya vi que sos bueno para el negocio No sé cómo no has prosperado O sea, de veinticinco mil bolas Me acabas de sacar cien mil O sea, te vas a echar setenta y cinco mil bolas extra Porque yo tenía pensado para el veinticinco No, pero vos sabés que está bien jodido, men Además Yo no sé, o sea No sé si voy a poder ver a los del Barcelona Porque yo soy full Yo soy full Barça Catalán, pues va, viva Vica Barça, pues Catalán hasta la madre Pues va, mi escudo es el Barça Por el Barça vivo, pues Va, yo por el Barça, pues Viva Barça Esperá, tanájez, acá voy a callarte, hombre Pero, pero, pero los chorizos Este, este Miren, los voy a ver en cuatro días Ahí se arrele En cuatro días hablamos En cuatro días, así que me tengo que ir ¡Refollera! ¡Sí! Hija, vení ¿Qué pasó? Sácame los muchachos, por favor Va, muchachos, para afuera Me vamos viendo, por favor Vamos, venito, más adelante Circulando, circulando No me tocaba, baja la cabeza ¿Para qué me tocaba la cabeza, pues? Ay, estás bonito el muchachito No bajado Te voy a pansear Te voy a pansear Te voy a pansear Te voy a pansear Te voy a adivinar lo que has comido Va, pues Aquella extraña reunión había terminado Un poco, un poco motivados Un poco asustados Las, las emociones eran confusas Cuando, cuando Medio Polvo y el Tuani abandonaron la champa La, la champa que servía de fachada para aquel, aquel multimillonario negocio Mientras Medio Polvo y el Tuani se, se mezclaban en la muchedumbre del mercado Bien, ¿Qué pasó, primo? Bien, dicen que, bien, dicen que las paredes oyen También, en este caso, el mal El representante, el embajador de la maldad Tiene Tiene sus espías Contigo a la venta de plátanos de la Shubi Ya hacía otra champa La del chino Pito Chico Quien, quien vendía productos importados del oriente El chino Pito Chico no era ni más ni menos que Sí Un espía de Paco Se vende, se vende, se vende, se vende barato Se vende barato, barato Los topes, los topes, los muñecos Mazinger, Goku, Metal Gear Solid Naruto lo tenemos También tenemos topes, topes, topes ¿Qué vale? ¿Qué vale este? ¿Qué quiere llevar? ¿Qué vale este? Este, este vale cinco dólares No, Graciembre, no, qué bárbaro Ártase a su madre, ártase a su madre, ártase a su madre, ártase a su madre, ártase a su madre Pásele el anteproducto directamente de la china, de la china, pásele a la china ¿Qué va a querer usted? Mire, tiene, tiene ganchitos, de los chuchitos para la ropa Sí, permíteme, en este momento le vamos a sacar los chuchitos para la ropa ¿Cuánto va a querer? Quiero dos docenas Le vamos a sacar en este momento la doble cnr ¿Cuánto valen? Eh, valen, valen dos dólares, la bolsada Ah, ah, ok, yo mismo, dos dólares la bolsada Gracias, gracias Aquí está Gracias Ah, mía, 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 tiene té verde, té verde Ah, le tenemos té verde, también nos metemos té para la tensión de líquido Tenemos, aquí directamente ¿Qué te saco, tiene te saco? Ah, el té de florono, que es muy bueno No te saco No le huele, ¿qué es lo que siente usted? Es que tengo una depisa que me ha dado, doctor de la turópa, pero me ha dicho que viene de usted, que le voy a tomar un té, yo sé que es té verde No, pero lo que pasa es que el natura, ¿para qué le mal le parece a usted? Esto parece con el reflujo Ah, ese le sirve el té de florono ¿Y este qué? Es de la hoja de florono, es una hoja traída directamente desde allá, de la China y desde las altas montañas del monte Fuji Bien, déjame, mía Y ese le puedo recomendar, si una toma en la mañana, me lo diga en la noche, el té de florono Bueno, gracias, denme una carita, bueno Carita le voy a traer, mía, el producto japonés, el producto chino, los topes El chino pito chico, sí, era fachada, simplemente era un espía de Paco, quien había observado los movimientos extraños que ya se ocurrían contigo a su puesto Y en este caso, tenía que informar a su jefe, sí, a su mentor, al embajador de la maldad Paco, quien también, también era dueño de mucha parte del negocio, de todo lo que, de una buena parte de lo que se movía ilícitamente en el centro de San Salvador Era una disputa definitivamente a muerte El chino pito chico, aprovechó un momento de tranquilidad para informar Tomó su teléfono, marcó un número y tenía que dar el reporte de la hora Tengo que dar el reporte a esta hora, necesito que suene un celular Necesito que suene un celular, porque voy a ver la única puta de este luliche ¿Dónde le ve ese luliche? Ah, aquí está Mamacale, el patrón Oh, sí, la decisión Oh, Memín Dígame, jefecito Pásame mi celular, por favor Pásame mi celular, por favor ¿Aló? ¿Aló? No, creo que me equivoqué, el teléfono es la cara Está, disculpe, ahí lavan la ropa ¿Ahí lavan la ropa? Este, no, no, no lavan la ropa ¡Ah, ja, 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 qué cochino! Miguel, ¿qué ganó? La de él, el celular No era ese, no Este, este, me han pasado tanto el teléfono aquí Me dio que sea este, mira Mi cuenta es tu alta versión Eh, aló Aló Hola, jefecito, ¿cómo está? Le habla el chino Pito Chico Eh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, un gusto poder hablar contigo ¿A dónde estás ahorita? Oh, al último, voy a estar, jefecito Estoy en el mercado Y tengo muchas noticias que fumar Ahorita está haciendo una gran transadera El billete está rogando mucho Pero rola mucho el billete ahí La china esa, la china Eh, ¿cuál china? No, no entiendo La china, cochina de la chula El malecón ese está rolando billete Viene la transadera que tiene Ahorita desde mi puesto lo estoy viendo Jefecito, ayúdeme por favor Este es el deporte de hoy ¿Qué, qué le voy a hacer? Le doy gas Le quemo el puesto ¿Qué podemos hacer, jefecito? Eh, yo te voy a avisar en determinado momento ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, ¿qué más has visto? Oh, ha mandado a llamar A algunos, a algunos, este, a unos muchachos Ah, también ha caído un gran furgón ¿Ha caído un gran furgón? ¿Y un furgón de qué? Oh, no tengo, este, grado láser para poder ver Pero ha caído un gran furgón con pampers, creo yo Un furgón con pampers Muy bien Entonces, vamos a distribuir los pampers ¿Y cuándo vienen los electrodomésticos? ¿Cuándo se huevea en el de los electrodomésticos? Oh, el de los electrodomésticos está por, veremos Porque han querido confirmar, jefecito Ahorita, este, le voy a decir, este Eh, que estamos a punto De, 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 de hacer esa gran vuelta Solo que el movimiento en el puesto De la, de la platanera es increíble Se está vendiendo, se está moviendo la mercancía Mucho, mucha mercancía Ando detrás de un furgón de calcetines Un furgón de calcetines ¿Y ese para qué nos serviría? Oh, jefecito en el calcetines Podemos meter bombitas de navidad ¿Bombitas de navidad? Sí, a ver, en la época navideña Ya están sacando todo Además, se acuérdense que el año escolar Entonces podemos dividir la mitad para el año escolar Y la mitad para la bombita navideña Eso no, el almuerzo en los estados Espérate, espérate Dime bien, ¿qué es lo que están haciendo en el puesto de la platanera? Oh, están vendiendo muchas cosas Y están ofreciendo mucho, mucho movimiento Yo creo que el pobo de ellos está La mercancía de ellos se mueve más que en otros puestos Yo creo que ellos están coronando muchas vueltas Como decía en la novela Cater de los sapos Gente de otros países viene, vino hasta Osama Bin Laden Osama Bin Laden Qué terrible Entonces Espera mis órdenes ¿La matamos? No, 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 no Espera mis órdenes Su saldo Ha expirado Hombre No me ha quedado la hora de jefecito Bueno, me dijo que me mantuviera margen Bueno, voy a seguir viendo Y voy a seguir analizando el puesto de este medicón Porque Tardo o temprano Le damos en la nuca Sí, pues si adelante Producto en China Producto de Japón Y así Y así De nuevo la actividad comercial se reanuda El chino pito chico Con un ojo Con un ojo aquí Y un ojo allá Ve su negocio Y también ve el de a la par En espera de una De órdenes En espera de nuevas directrices Por parte de Paco Quien también Quien también tiene Tiene algo que vengar Mientras esto ocurre En la área comercial Viva de nuestra La ciudad capital Ya lejos de ahí También Sentados Sentados en el parque de la colonia Medio polvo Y el tuani Ya con la cabeza fría Ahora Con los pies sobre la tierra Analizan Analizan lo que harán dentro de los próximos Antes de llegar a los cuatro días Cuando tienen que presentarse A la verdad ¿Cómo tienen que prepararse Para trasladar El polvo de la muerte? Es una pregunta Que tiene Que tiene una respuesta ¿Qué huevo en el que me metiste? No hombre compadre Pero O sea Acuérdese que Usted la regó Usted se fue En la chicaguita Se subió en la rueda Que no era Sí ¿Para qué andas abriendo a los hijos Que sos el más campeón de la comida? Ahí fue donde te cantó Pero Bueno lo que quiero es que Bueno yo por el bar Sería lo que fue Pues sí compadre Además nos vamos a echar A esas cien mil bolas Pero tenemos que cranearla bien Porque vos fuiste el que dijiste Que era el que te comías Todo eso pues ¿Ah? ¿Me entiendes? Pues sí pero Pero si yo me la comía O sea Yo sé que yo me la puedo comer Porque yo fui campeón De comelones de pupusa Y fui campeón De comelones de pollo Ahí con el concurso Del escane Y este Pues yo no sé Yo digo que sí Los podía hacer Mira Pero de vos En serio Te voy a volar Los setenta y cinco chorizos Bueno yo no sé Habría que probar No me digas Que te estás Yo no me estoy rajando Entonces No lo que quiero decir Es que Pues podríamos No sé quizás Probar Hay veces Que no probamos Probamos Y como es la onda Tendría que adaptarme a algo Pues sí Pues sí Si la onda Es que no te hagas pupú En el avión O sea Si te llegas a hacer pupú En el avión Se paseó la operación Y nos vamos al cabo O sea De verdad Nos vamos a ir A hacer allá adentro A bolsar Inmediatamente Yo no quiero estar guardado Un tiempo pues Pues sí pero Pero ¿Qué hacemos pues? O sea O sea Y acordate que No me maje Vamos a salir hasta en la serie Esa presión en el extranjero Pues Ah no jodas Yo no quiero estar saliendo Toda mi familia va a ver Y en el mundo Tengo unos compadres Que están en Estados Unidos Van a ver que estoy preso También pues Yo no quiero salir a la televisión O sea La onda es que no te vayas a cajar En el avión No te vayas a cajar De verdad Y te lo digo así Tajante Y crudo No te vayas a hacer pupúmen Pues sí pero O sea 14 horas Con el estómago lleno Y sin hacer pupúmen Porque si haces pupú Perdemos toda la mercancía O sea te dije ¿Para qué te andas ofreciendo? Pues Por eso es que le subió La cantidad de 100 mil bolas Imagínate Preso en el extranjero Y saliendo nosotros ahí Y mirándanos A vos si te van a De verdad Y adentro vas a hacer No sé A ver que van a hacer de vos Van a jugar De ventrílico con vos A ver que onda Pues sí pero Yo ya estuve guardado un tiempo Pues si el vacío De adentro Pues sí De otra onda Pero Pero Yo quiero decirte Que yo le hago huevo Hacemos el ensayo Bueno sí Y mirándanos No tienes que hacer pupú En 14 horas Y te voy a someter A todo tipo de pruebas O sea Vamos a hacer Vamos a filmar El programa A prueba de todo Te voy a subir A las ruedas de caballito Vamos a andar ahí Te voy a mecer en columpio Vamos a andar en caballo O sea Acordate que En los vuelos La temperatura Es bien peligrosa O sea La prueba máxima Que te voy a hacer es Con la presión Porque Con la presión Lo hace hacer pupú a uno Y mirándanos Vos te llegas a hacer pupú Y de plano Pero ¿Cómo voy a hacer? O sea Nos van a matar viejo O sea Nos van a quebrar el lance Vamos a A estar viendo helicópteros Así Contándolo Contando pasar los pericos Todos los días Además ya dijimos que sí No jodas Yo no Venite Vamos a comprar chorizo Venite Vamos para dentro del mercado Otra vez Venite 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 No te vayas a hacer pupú Te voy a comprar 75 chorizos Y te los tenés que tragar Si no te los tragas Te los voy a ampar por abajo Así hacen Y te cosen Te cosen la alcancilla Viejo El ojo de sope Te lo cierran No de verdad Te lo cosen Para que no te hagas pupú O te echan superglú Yo no sé que te echan ahí O silicón Yo creo que te ponen Epoxia Alguna onda Pero te sellan El cereguete Y vas para adentro O sea Está bien jodido A la más Pero mira Yo no es por meterte miedo Es por Decirte las cosas Que te vas a enfrentar Vamos a ir ahorita A donde como Chepe Baranda Que Chepe Baranda Es el que nos vende Las pegas Te voy a sellar un poquito El fundillo Te lo voy a sellar ¿Cómo así? Espérate No, no, no Espérate No, no, no Mi anito Nadie me lo toca A mí mi mamá Me dijo que nadie Me tocaba ejelulado No, me espérate Loco O sea ¿Quieres ganarte A 100 mil bolas O no? Pues sí Pero vos me estás diciendo Que me vas a sellar El fundillo Pues sí Te lo tengo que sellar Con superglú Con pegaloca ¿Cómo me van a echar Pegaloca En el asterisco? Te lo tengo que sellar Si no te vas a hacer Pupú viejo No, yo no Yo creo que aprieto Y no me hago Va Hagamos la prueba Entonces Medita Seguime Vamos a comprar Los choricos Vamos a comprar Los choricos ¿Qué clase de ensayo Le está proponiendo Opa Si regresamos A la otra ¿Qué clase de ensayo Le está proponiendo El Tuani A Medio Polvo ¿Cómo podrá pasar Catorce horas Sin hacer del dos Y sin comer ¿Será capaz Medio Polvo De lograr Semejante hazaña? ¿Quieres saberlo? No se pierda La continuación De La Patrona Hola Hola mamá ¿Qué tal? Hola ¿Quién va a tener chorizo Mi amor? Si aquí los tengo ¿De cuál querés? Este Voy a querer Tengo de cojuta Tengo el desayuno Tengo el chorizo Para hacer ahí Con huevo Mi amor ¿Tenés para hacer con huevo? Sí Ahí ve ¿Cuál querés? Para comprar Comprar de los chiquitos No hombre Maje Si tienes que hacer De los grandes Hacete para acá Para que salgas ¿De dónde? Para acá Hacete para acá Maje O sea ¿De cuál estén Mi amor? Deme del grandote Mira Y si querés Todo el de cojuta Viene bien rellenito Viene bien rico No Fíjate que Hasta con chilito Mira Mira Maje Esta vez que vamos a comprar Del que trae aceituna adentro Y lo vamos a sacar La aceituna Y lo vamos a toquear Con algo ¿Cuántos querés? 75 ¿Cómo? 75 chorizos Te regalame mi vida Por favor ¿Vaya te lo voy a arreglar Entonces? Me arreglamos Pero de los chiquitos No De los que traen aceituna adentro Mi amor Está bueno Chorizo en especial Dame mi amor Espérame pues Marita Pero yo no quiero ¿Cómo que yo no quiero men? O sea Te los vas a tener que tragar A darle gracias a Dios Que el cuerito que trae el chorizo Es ligocito Te va a tragar O sea La tusa La tusa Lo que podemos hacer con la tusa men Es amarrarle un hilo O sea Ya vamos a ver que mezclaneo No te preocupes Mira aquí te voy a dar Te voy a dar tres majos Y solo por la compra No Que bella mi amor Gracias mi vida Oye ¿Va? ¿Está bueno? ¿No te han venido a ver mi amor? No Fíjate que no ¿Está netito? No te visitan ¿Por qué? No Deja echarle los perros a la mujer Calmate loco No Si este bien sabe que Yo siempre he estado detrás de él Y este me he dejado los calzones Pero nunca le he dado Lo que pasa es que O sea Con ese bicho que anda No me llega Me ese bicho O loco porque va al gimnasio No Así no me llega ese bicho Pero La onda es que O sea Mira ¿A qué hora salir mi amor? Como a las cinco y cuarto salgo ¿A las cinco y cuarto? ¿Qué a las cinco y cuarto? Vas a pasar por mí Simón Ahí ve y nos echamos algo ahí Hay un chorizo No chorizo No le hago Vete que me pone pedorro Pero Pero Esperate Pero Si van a hacer un ensayo conmigo ¿Y cómo no va a pasar aquí? Esperate Esperate Nano Que solo he metido No me ha llegado No me ha llegado ¿Ahí que pues? ¿Cuál es el problema pues? No me estoy a la caja A mí me van a llevar A mí me van a llevar Por acá No mi amor Voy a pasar después por vos Después me los pagaste ¿Qué van los chorizos? Va a 75 ¿Cuánto te voy a ¿Cuánto me lo vas a dejar? En 15 dólares Te voy a dejar a 75 ¿15 dólares? Sí Es que está caro vos Te amo mi amor ¿Vos te lo estoy dejando baratío? Órale mi amor Ya caigo Salve mi amor Dame la mano vos Pájémonos la caja Soltame Dame la mano que te van a atropellar No, soltame No, soltame Si me puedo pasar la caja Dame la mano Pasmado hombre Dame la mano Pájémonos la caja Pájémonos la caja Pájémonos la caja Pájémonos la caja